hola bienvenidos a mi canal bueno este es el siguiente paso del tema de las calibradoras en realidad son dos rodillos calibradores o dos calibradoras una pequeña y una grande y como habéis visto en el vídeo anterior ya tenía hecho el chasis y la idea era fijar ese chasis ya veis con los tornillitos en el grande y en el pequeño bueno está puesto simplemente con con unos manguitos pasantes pero bueno voy a ver si me hago esto es para enseñaros un poquito a ver si me hago con los rodamientos que me van a pasar unos rodamientos ya los soportes les ponernos rodamientos pero la idea ya habéis visto la que era colocar aquí el taladro que gire a derecha y bueno poner aquí la la lija y luego me queda hacerles las la mesita con una regulación de altura y en sí ya está es tan sencillo como esto vale bueno ya os enseñaré el siguiente paso venga hasta pronto